...de corrido para ir a otro tema. La ONG Manos de Héroes es una iniciativa voluntaria que desarrolla una tarea que es impactante, la impresión en 3D de manos gratuitas. Funciona en nuestro país desde abril y ya entregó más de 30 prótesis, la mayoría a niños. El mecanismo permite crear estas prótesis a medida. ¿En qué consiste el programa? ¿Cómo se financia? ¿Cuál es el objetivo final? Estamos en contacto con Andrea Kuckerman, fundadora de Manos de Héroes. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Bien. ¿En qué consiste exactamente Manos de Héroes? Bueno, nosotros lo que hacemos son estas manos. Acá tenemos una mano, es para una niña de 6 años que se llama Camila, que nació sin sus dedos. Y lo que hacen es colocar la parte de la palma en este agujero y a través del movimiento de la muñeca, de este movimiento de la muñeca, abren y cierran los dedos. ¿Eso se hace con impresoras 3D? Eso se hace con impresoras 3D. Acá atrás estamos viendo una, es un material que se llama PLA, que es un plástico, que cada pieza de estas es impresa en ese material, es impresa en 3D. ¿Cuánto sale a ser cada una de esas piezas que le devuelven la mano a una persona? ¿Cuánto es el costo en dinero? Porque el valor es incalculable, ¿no? Sí. Bueno, en materiales es alrededor de los 500, 600 pesos. Es increíble. Ese es el costo del material. Y como tú decís, es incalculable, porque más allá del movimiento que es de abrir y cerrar el puño, de que son niños que en su mayoría nacieron sin sus manos, o sea, que es usar una mano por primera vez, es cómo los hacen sentir. Si ustedes ven acá la manito y ven las fotos en pantalla, son manos de colores. Son manos que ellos eligen los colores. Esta mano tiene una mariposa. Entonces, para una línea... ¿Cómo se diseñan? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se diseñan las manos? Bueno, los diseños se hacen en la computadora y después lo que se hace es que se guardan un archivo y se imprime en la impresora 3D. Ellos envían una foto de su mano, nosotros la instalamos y después ya lo imprimimos y se lo entregamos. Tú sos ingeniera eléctrica. ¿Cómo se ata tu carrera con este desarrollo? ¿Cómo nació la idea de hacer esto? Bueno, yo soy ingeniera eléctrica, soy recibida de la Universidad de la República. Siempre me interesó esta área de la ingeniería, pero más de la ingeniería, de cómo se aplica la ingeniería para ayudar a las personas. Esto que vemos atrás, que parece muy lejano, es el próximo futuro de la tecnología. Que una mano salga a 500 pesos en materiales, es maravilloso. Y eso es gracias a la ingeniería. Yo creo que por ahí va mi motivación. Siempre quise buscar alguna manera de cómo usar la ingeniería y mi conocimiento para ayudar a la gente y manos de héroes a hacer eso. Andrea, el proyecto parece muy similar al que realiza el argentino Gino Tubaru, también un muchacho joven que hace algunos años que está haciendo un trabajo similar en Argentina. De hecho, ha visitado Uruguay en algún momento. ¿Han trabajado en conjunto o son iniciativas que surgieron totalmente separadas? Bueno, en realidad esta iniciativa empezó, si no me equivoco, en Estados Unidos. Hace como 10 años ya. Un filántropo americano que tuvo el conocimiento y la bondad de abrir el código al mundo. Entonces, cada comunidad tomó eso, le hizo ciertas modificaciones y le implantó en su comunidad. Argentina, como tú decís, es un caso muy conocido. Paraguay es otro caso muy conocido. Costa Rica, Ecuador. Esto se está volviendo tendencia en el mundo. Y no había nadie haciéndolo en Uruguay. Y bueno, quise darle a los uruguayos esta oportunidad de vivenciar lo que es ganar una mano imprescindible. Vos decías, sale 500, 600 pesos generar una prótesis de este tipo. Si no existiera este proyecto, las familias de esos niños, ¿cuánto tendrían que pagar para poder hacerse de una prótesis así? Y miles de dólares. Lamentablemente es así. Hay ciertos convenios con el Estado que permiten financiarlos. Pero sí, son la mayoría que nos contactan son personas que nunca han usado una prótesis. Nunca han tenido una mano. Y bueno, gracias a esto es que tienen la oportunidad de tenerlo. ¿Cómo se financia este proyecto? Estamos en proceso de formalizar la fundación. Ya esperemos que nuestros días ya quede formalizada. Así que por ahora, con recursos propios, hemos recibido una donación de rollos, de material. Pero por ahora somos voluntarios. Voluntarios uruguayos que se han contactado, que han dicho, tengo una impresora, tengo una de estas máquinas en mi casa. Si precisás, te doy una mano, literalmente. Y bueno, en función de eso nos organizamos, distribuimos el trabajo. Y somos voluntarios uruguayos. Somos 6, 7 uruguayos. Era lo que iba a preguntar justamente por las máquinas. ¿Hay disponibilidad de estas impresoras 3D? ¿Hay cantidad en Uruguay? ¿Cuántas hay? ¿Y qué otras cosas se podrían hacer con ellas? Sí, hay disponibilidad. Hay varias empresas que la venden. Hay disponibilidad de los proyectos también. No es algo que se trae de Estados Unidos ni nada. Es algo que se puede conseguir localmente. Y no hay que ser un técnico ni un ingeniero para manejar esta impresora. Solamente hay que darse un poco de mania a las personas que les gusta mucho la parte mecánica. Les encanta. Y lo que imprime el diseño es de acuerdo a la imaginación que ustedes pueden tener. Yo digo que la impresión 3D es la materialización de la creatividad. Es algo que tú podés dibujar, lo pasás a la computadora y lo imprimís. Esto hace 10 años era impensado. Impensado. Que una mano se pueda imprimir acá, en una de estas máquinas. Que la pueda hacer yo o cualquiera en su casa. Y bueno, quizás en los futuros se puedan hacer otras cosas. El límite es la imaginación. Andrea, ¿cómo reaccionan los niños? Ahí estamos viendo las imágenes. Y claro, por supuesto que hay algo que tiene que ver con que la prótesis les subsana un problema, una limitación que ellos tienen. Pero además me da la impresión de que pasa otra cosa. Y ahí lo vemos posando que hasta se convierte en un motivo de orgullo poder portar esa prótesis. En donde antes ellos veían una limitación y algo que los diferenciaba del resto, ahora les cambia totalmente la vida, me imagino. Sí, totalmente. Cuando arrancamos este proyecto, lo primero que dijimos, bueno, a ver qué cosas pueden hacer. Pueden agarrar un vaso, pueden andar en bicicleta, qué cosas pueden hacer físicamente. Y lo que nos dimos cuenta muy rápidamente es de que el impacto más grande lo tienen emocionalmente. Es como tú decís. Porque ningún niño nunca pide una mano color piel. Todos los niños me piden esta mano fucsia, lo piden de los colores de Peñaroli de Nacional, lo piden de los colores de Lombre Araña, de los colores de Iron Man. Y cuando se la ponen, lo que ellos sienten es de que son superhéroes, que se la quieren mostrar al mundo. Y detrás de estas manos hay historias de niños. Historias de niños que son muy castigados en la escuela. Historias de niños que le preguntan constantemente qué te pasó en la mano, te cortaron los dedos, vos no podés ser el ayudante de la maestra. Son niños que constantemente viven con ese qué te pasó en la mano. Y cuando van a la escuela con este tipo de cosas, esa pregunta cambia a, ¿me la prestás? ¿Y qué importante es eso? Imagínense que esto no deja ser una mano. Y genera, no solo en el niño, sino en el entorno, algo muy importante. Que es ese sentimiento de orgullo. De ser, por un momentito, un poquito más que resto. Andrea, ¿cuánto duran estas manos, estas prótesis? Depende del uso, normalmente uno o dos años. Pero la ventaja de esto que vemos acá atrás es de que si algo se llega a partir, o si el niño crece y le queda chica, se imprime. Y se imprime en dos, tres días. Esa es la enorme ventaja de la impresión. Andrea, muchas gracias por esta entrevista y felicitaciones por esta obra. Muchas gracias a ustedes. Sí, muchas felicitaciones. Chau. Gracias.